Tu palabra es como aceite sobre mí Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me abre en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un árbol en el mar Y a mí perderlo todo está en aliento Podría estar abierto como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra es que el camino me sostendrá Tu palabra es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deneca cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un árbol en el mar Y a mí perderlo todo está en aliento Podría estar abierto como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra es que el camino Podría estar abierto como un árbol en el mar Y a mí perderlo todo está en aliento Podría estar abierto como un niño sin hogar Pero yo sé que el camino sin hogar Pero yo sé que tu palabra es que el camino Pero yo sé que tu palabra es que el camino Pero yo sé que tu palabra es que el camino Pero yo sé que tu palabra es que el camino Pero yo sé que tu palabra es que el camino Tu palabra, tu palabra, tu palabra, siempre me sostenirá. Amén, amén. Amén.